Tenemos sobre todo en estos temas que van más allá de la visión política y que yo le agradecería muchísimo que lo abordáramos de manera crítica, constructiva, porque es un tema que le interesa a todos los venezolanos. Tengo en mis manos el manifiesto de la Federación Farmacéutica Venezolana. Es un documento que es una primicia que tenemos acá en Noticiero a Venedición, en Entrevista a Venedición, debido a que es un pronunciamiento oficial ante la escasez de medicamentos en Venezuela. Haciendo revisión del documento, veo que tiene como tres áreas fundamentales o tres vértices centrales, que es el diagnóstico de la situación actual, la revisión de la propuesta del sistema de distribución de medicamentos y un exhorto. Quisiera que a detalle revisáramos este manifiesto. Bueno, fíjate, Endrina, ¿qué le estamos manifestando nosotros al gobierno, al Estado venezolano? A través de este documento nosotros le estamos haciendo la sugerencia de una manera constructiva al Ministerio de Salud, al Estado, nos estamos dirigiendo a la Fiscalía General de la República, donde le decimos, mira, los problemas que considera la Federación Farmacéutica Venezolana en la 49ª Asamblea Nacional, doctor Darío Calando, doctor Darío Conde Acala, son estos, estos son los problemas que han transcurrido a lo largo del tiempo en el país. ¿Cuáles son estos problemas? Hay incineración de medicamentos, hemos tenido problemas, porque lamentablemente los convenios que han establecido en el país se hicieron en base a monto de dinero y no hay necesidades. No se consulta a todas las instituciones públicas de salud, que es lo que en verdad, ¿cuáles son sus requerimientos? De hecho, la Contraloría General de la República, que lo estamos planteando en el documento, le hizo las recomendaciones al Estado, le estamos refrescando toda esta situación, para que de alguna manera el nuevo ministro, el doctor Henry Ventura, asuma la responsabilidad de generar los cambios que necesita el país para que el Sistema Público Nacional de Salud funcione. Si él logra que el Sistema Público Nacional de Salud funcione, bueno, habrá hecho un gran trabajo por el Ministerio de Salud y por todos los pacientes del país. Y que vamos a agradecer a todos los venezolanos, más allá de las distintas visiones políticas. Vamos a hablar a detalle de lo que ha pasado con el acceso a las divisas por parte de los laboratorios. Yo quisiera que en esta visión, más allá de actuar en defensa de las empresas farmacéuticas venezolanas, habláramos de qué es lo que está pasando con el acceso a las divisas. Bueno, fíjate tú, la Federación Farmacéutica no está para defender empresas, pero nosotros sí estamos para decir verdades, ¿verdad? Mira, cuando tú solicitas las divisas, tú vas a tener la autorización de la adquisición de divisas, eso va a pasar por las aduanas, la autorización de la liquidación de las divisas, las guías de movilización. O sea, eso está prácticamente blindado. Y sobre todo, cuando las divisas se le liquidan a las empresas, esas empresas no tocan las divisas. Esas empresas, el mismo Estado venezolano le deposita a los proveedores internacionales, le deposita el pago que tienen que hacerle a esos mismos proveedores. Entonces, no puede ser que se quiera decir que se está alimentando el mercado negro con las divisas que han llegado a los laboratorios. Fíjate que el doctor Sanguino lo manifiesta, que también sale en el documento, cuando dijo, bueno, aquí se perdieron 20 mil millones de dólares en empresas que lamentablemente no analizaron el histórico de estas empresas. Ese dinero sí se perdió, pero las empresas farmacéuticas, los establecimientos farmacéuticos son empresas serias y que han sido fiscalizadas y han pasado esta fiscalización. Porque tú no has visto que hayan referido a ninguna que tales laboratorios, como se ha mencionado ciertos laboratorios, que no es el deber ser, cuando estamos trabajando con empresas serias, ve y fiscalízales antes de sacar una información a la luz pública que lo que hace es perjudicar la imagen de una empresa que ha trabajado por muchísimos años en el país. Hay otro aspecto también importante, que es que a veces cuando pensamos en las medicinas hacemos la asociación inmediata de los procesos de importación. ¿Qué es lo que está pasando para promover la producción de medicamentos en Venezuela, más allá de las declaraciones poco serias que ha habido acerca de sembrar el acetaminofén, por ejemplo? Déjame primero mencionarte algo. Mira, hay que generar trabajo y dinero en el país. Nosotros podemos aquí producir muchísimos medicamentos y los que tengamos que traer de afuera, pues los debemos traer, pero no puede ser que nosotros estemos trasladando nuestras divisas fuera de Venezuela, comprando medicamentos que pueden ser producidos en el país. Ese no es el deber ser, porque lamentablemente eso es lo que nos está sucediendo. Y la etapa de diagnóstico, que cada vez que te llama el Estado, que te llama el gobierno, te dicen, ah, ¿qué te pasó? ¿Cuál es el problema que tienes? Ya eso pasó. Por Dios, todos los sectores le han dicho al gobierno, mira, estos son los problemas que nosotros tenemos. Hay que pasar a la etapa de tratamiento. Ya basta. Hay que hacer lo que necesita y requiere el país. Y lo primero que necesita el país es que se establezca un cronograma de pagos realista y de fiel cumplimiento. Y nosotros estamos seguros que las empresas se van a sentar, mira, vamos a solucionar este problema. Con respecto a lo que me estás hablando, me imagino que es lo de la matica de acetaminofén. Bueno, creo que fue una declaración un poco jocosa, poco seria. Lamentablemente la señorita se equivocó. Lo que nosotros sí queremos decirle al país y sobre todo a las madres de este país, que sepan que esas planticas o esos jarabes no deben ser administrados a los niños, porque lamentablemente recuerden que a los niños se les calculan las dosis por kilos de peso y es sumamente peligrosa esta situación. Yo creo que esto debe dárselo un paso adelante. Y bueno, creo que fue algo un poco jocoso y que no debió suceder nunca. Y espero, bueno, que la persona que se ve de alguna manera complicada en este problema se dé cuenta de que, bueno, hay que tener un poco más de cuidado en las declaraciones. Hay un tema que sí es bien serio y es la situación de los medicamentos controlados, que sin duda alguna en una intención genuinamente buena para poder garantizar el acceso a los venezolanos de ciertos medicamentos, ¿ha generado alguna distorsión en cuanto a los precios? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes de la Federación Farmacea? No es posible que nosotros tengamos medicamentos regulados desde el año 2003. O sea, cuando tú estableces una regulación, tú tienes que establecer, ¿verdad?, una revisión periódica de los precios de esos medicamentos. Por Dios, porque si quisiéramos poner un ejemplo muy ilustrativo, la unidad tributaria, esa sí sube religiosamente todos los años porque es el dinero del Estado. Así como al Estado le interesa tomar en cuenta la inflación y tomar en cuenta lo que está pasando en el país, no puede tener las empresas produciendo a pérdida. La idea es revisa periódicamente, mantén un precio justo, una canasta de medicamentos que le lleguen a todos los pacientes a un precio justo porque los mismos pacientes lo manifiestan en las puertas de la farmacia. Te dicen, a mí no me importa que suba un poco a un precio justo, pero por Dios, que yo lo pueda conseguir, que yo no tenga que pasear 15 ni 20 farmacias buscando un medicamento que prácticamente no lo conseguimos. Y te estoy hablando de medicamentos para el sistema nervioso central, que tú mismo lo has vivido, me contaste de una amiga tuya. Tenemos cantidad de problemas con medicamentos ahorita como para las damas embarazadas que no se consiguen. Los anticonceptivos. Los anticonceptivos. Los preservativos. Los preservativos, las vitaminas para las damas embarazadas. ¿Y qué te está generando eso? Uno, problemas de embarazo precoz, problemas de embarazo no desea. Una persona que no puede salir embarazada, pero lamentablemente se le presenta la situación. Problemas de enfermedades de transmisión sexual, porque no tienes tampoco preservativo. La desesperación. Y como nos lo han manifestado nosotros cantidades jóvenes en las puertas de la farmacia, es que ese mi esposo llegue y le digo que no vamos a tener relaciones, tenemos un problema. Y entonces, lamentablemente, el Estado tiene que analizar esta situación y darse cuenta de que no se están haciendo las cosas bien. Ceballo, la propuesta que ha adelantado el Ministro de Salud, Henry Ventura, acerca del Sistema Integral de Adquisición de Medicamentos, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el balance que hace usted de esta propuesta del sistema? Bueno, fíjate, te voy a plantear la situación de la siguiente manera. El Ministro Ventura no puede endosarse la responsabilidad de que él va a liquidar divisas. Eso es lo primero que tenemos que estar nosotros conscientes. Eso lo tiene que hacer el CENCOES. Él puede establecer los canales de comunicación para que se liquiden las divisas o para que se relacionen las empresas con el CENCOES, pero eso no lo puede hacer él. Él está planteando un sistema de distribución, señores, y el problema que tiene el país es un problema de abastecimiento. ¿Y qué está generando esto? Que está generando un sistema que más bien es un control de los inventarios de los medicamentos. Eso es grave, ¿entiendes? Porque cuando se había dicho de este sistema, se decía, bueno, el sistema que nosotros estamos planteando no es obligatorio, ahora están diciendo que van a beneficiar y va a ser prioritario para las personas que estén inscritas. Esto, señores, es un control de lo... están controlando los medicamentos que van a ser dispensados en el país y eso no es el deber ser. Las farmacias tienen el derecho, los pacientes tienen el derecho de que si usted va a una farmacia, su medicamento esté en esa farmacia, no que esté en una farmacia exclusiva o donde usted lo tenga que solicitar. ¿Se han reunido con el Ministro de Salud? Mira, lamentablemente tuvimos tres conversaciones telefónicas, se iba a reunir con los presidentes de los colegios, no se dio la reunión, ellos se han dado... o sea, piensan, pues, que es que nosotros estamos en contra, como acusan a la gente de boicot, de guerra económica. No, vale, te estamos diciendo la verdad, el conocimiento que tenemos nosotros durante tantos años de trabajo en este país. Le damos las gracias a Freddy Ceballos, él es presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Este manifiesto, bueno, ya va a estar circulando en los próximos días, concluye con el artículo 83 de la Constitución Nacional, que hace un exhorto a que la salud es un derecho fundamental. Permíteme mencionarte algo, aquí cotidianamente el Estado venezolano menciona que el proceso económico no ha afectado a los derechos sociales, pero queremos decirle al Estado venezolano que el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Nación establece que la salud es un derecho social y que debe ser garantizado por el Estado venezolano. Esto también es salud y un derecho social fundamental para el desarrollo de los pacientes en el país. Bueno, gracias a Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz día.